Me ha parecido una decepción absoluta la actitud de los chancas. Ni siquiera se han tirado, se han barrido, se han jugado un partido que ya, carajo, lo superaron, pero le han metido huevo. No, para mí de los chancas hoy día ha sido un relajo que la U le dio un maletín al chancas para que se eche. No, tú acá. Yo voy a ser más tendencioso. A ver, dale. Si yo le digo a chancas, ¿sabes qué? Pierde por 1 a 0, pierde por 2 a 0, 5 a 3 a 0, y te manda un maletín enorme, le hubiera, se le hubiera, o sea, le aspiraba eso. Porque chancas todo... Y en una fecha final, algo polémica para algunos, Universitario terminó siendo campeón de la apertura. Curiosamente, Universitario marcó los goles que necesitaba para ganar. Tenían uno menos y daba la impresión que si querían, marcaba otro. El arquero Ferreira de chancas también parecía que no estaba bien. La pelota se le pasaba entre las piernas. Si bien chancas es muy malo, parecía que por momentos no peleaban el partido. Pero algunos usuarios mencionaban que todo estaba arreglado, sugiriendo quizás que le habían pagado a chancas. En fin, lo cierto es que Cristal ganó, pero no le alcanzó, y Universitario se coronó campeón. Escuchemos cómo reaccionó la prensa peruana. Me ha parecido una decepción absoluta como ha planteado el partido la actitud de los chancas. Ni siquiera se han tirado, se han barrido, se han jugado un partido que ya, cadajo, lo superaron, pero le han metido huevo. No, para mí de los chancas hoy día ha sido un relajo que parecía que se habían ido de juerga y que se habían acostado a las 2 de la mañana. Parecía que los del chancas estaban todos adormecidos, hermano. Y con uno más, cuando se fue expulsado este señor, que no tiene que jugar más en la U de titulara. Y Benedetto. Y Benedetto no tiene que jugar a titular, tiene que ser Sarabia. No es quitarle el mérito a la U, porque al contrario, la U le metió garra. Pero, no pues, sobrino, tú que ves fútbol, dime, los chancas no le metieron todo el flow. No, no, algo como quien dice, bueno, ya, pues. Y los de comerciantes, tú lo dices. A ver, a ver, a ver, Sandro, sé consecuente. ¿Por qué la gente de comerciantes estaba contenta si habían perdido? ¿Por qué? No, pero a ver. No, pero dímelo. Pero, escúchame. Tú lo has dicho. A ver, yo le he dicho. Ya, ¿por qué estaban contentos? Porque ahí yo creo que hubo un maletín. ¡Ajá! Yo hubo un maletín. O sea, hubo un maletín en Jacajabamba. No, pero escúchame. En Cajabamba hubo un maletín. Escúchame, tú lo que me estás diciendo es que la U le dio un maletín al chancas para que se eche. No, tú acá sí que hay un maletín. Tú estás diciendo, yo no. ¿Tú has dicho qué? Yo sí creo que hay incentivos en el fútbol y considero que sí hay incentivos en el fútbol. Ah, ok. ¿Correcto? Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la U y chancas y Cristal? Que por más incentivo que le dieron a la gente de Comerciantes Unidos, creo yo, que sí, los incentivos hay. Cristal lo tuvo. Cristal tuvo oportunidades claras y la desperdició. Cristal tenía para meter, tuvo para meterle cuatro. Eso sí, es verdad, completamente. Le metía los cuatro y listo. Completamente, completamente. Por favor. Ahí sí yo consigo, por eso que yo sigo también bien directo. Para mí lo de la gente de Cristal se les congeló el pecho, se pusieron muy nerviosos. El director técnico Moreira no transmite un poco más de intensidad. Cauterucho desaparecido. Grimaldo es una estafa. O sea, tú no puedes vender a Grimaldo por tres jugadas que hizo con la selección. Yo voy a ser más tendencioso. A ver, tal. Yo le digo a Chancas, ¿sabes qué? Pierde por 1 a 0, pierde por 2 a 0, 5 a 3 a 0. Y te manda un maletín enorme, le hubiera, se le hubiera, o sea, le apiraba eso. Porque Chancas, todo el partido siempre fue para adelante. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que estaba con 10. Claro. O que Cristal no mandó nada. O que mandó para que solamente pierda por un gol. Exactamente. Totalmente. O sea, ¿no entiendes? Porque, porque, o sea, Chancas siempre fue para adelante a pesar de estar con 10 hombres. Con 4 a 0 también fue adelante. Estaba pensando y seguía buscando. ¿Cómo por qué? Era así, o sea. Y esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál manejo? Yo creo que en el caso, o sea. No, no. ¿Convengamos? No, no. ¿Convengamos? Muy superior. Sí, eso no se discute. Más allá de que el 4 a 0 no se explica desde el juego porque el 1 jugó un gran partido. No, pero fue eficaz, fue eficiente como ha sido todo el año. Como ha sido todo el año. Exactamente. Exactamente. No jugó un gran partido. Hoy día, hoy día, pero no había que jugar un buen partido. Había que marcar. Claro, no está perfecto. No había que hacer gol. Oía lo que, oía lo que, oía lo que... Pero era un partido especial para Chancas o no? O era un partido más... Era un partido especial. A los 10 minutos... Con 4 a 0 iba siempre a buscar Chancas. Sí, pero es por eso. Y se quedaba expuesto a que un diversidad... Por eso dije, en cualquier momento... ¿Qué le hacía al Quinto en Chancas haciendo un gol? Sí, ¿qué pasaba? ¿No clasificaba a ningún lado? No, lo mataba a la U. No, no, está bien, pero... Lo mataba a la U. No, pero no estaba jugando pensando en que quiero favorecer a Cristal. ¿Me parece a mí? No, no, claro. Si yo estoy perdiendo 4 a 0... No, pero Chancas puede... O sea, Chancas puede pelear Copa Sudamericana. O sea, no es que también... Pero o sea que con 4 a 1 clasificaba Copa Sudamericana. No, 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 pero... Vamos a buscar... Pero está la dignidad del futbolista. Está la dignidad del futbolista para que no te mentes como... Para mí pasa. La dignidad la tenés que empezar a cuidar cuando está 0 a 0. Pero la U es 4 a 0 antes que... Para mí pasa que Cristal puso... Con 4 a 0 me parece que Chancas es indefendible. Por eso. No puedo pensar que te puse... Pero le metió 4 a Cristal, le metió 3 a Alianza y porque bajó la palanca de cambio. Cuando hizo una Alianza le metía 6. Yo creo que Universitario gana 10. Chancas en Lima es un equipo... Es totalmente distinto a lo que juega ya en... Y si agarraba Universitario a Chancas en la tercera cuarta fecha... Sí, seguro, pero ninguna duda. Chancas no era rival en Lima. Ya que lo ha mostrado. Para un equipo grande. Yo estoy diciendo eso, que no era rival. Yo tenía clarísimo que... Es más, yo me arriesgué que desde 6 a 0 no baja. ¿Cómo no va a hacerle 6 goles y la U le hizo 4 a Cristal? ¿Hizo 6 a qué otro equipo le hizo? Y en el caso de Cristal... No, no, está bien, pero... Y en el caso de Cristal, sí, le faltó argumentos, no tuvo ideas... Y tú también. No, lo que quieras. Y tú no sé, porque yo los vi que corrieron. Yo lo vi, argumentos, ideas... Bueno, lo dije ante el partido. La cancha es complicada. El césped, llovió. O sea, a la hora que te quieres pintar un pase... El rival también juega. El rival también juega. O sea, se fueron... Mucha convincencia. Cuando Cristal le gana a Unión Comercio, 4 a 1 de primer tiempo. Y termina 5 a 1, yo dije, le dio vida a la U. Sí. Le dio vida a la U. Pero no, te escuchas. Tuve que meter el 8. Exacto, claro. A la U. Me dio vida a la U. Ahí, 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 pierde el Cristal. Cristal, no lo hubiera cansado a la U. Igual bajó 4 goles de diferencia esa tarde. Correcto. No, no. Pero no lo alcanzó. Bueno, pero eso con el diario de lunes. No, no, no. No, pero eso lo dije antes. Le dio vida. Sabiendo que no puedes meter capaz como lo que pasó... Bueno, pero ahora ya lo vimos que no podía. En ese momento lo pasaba. No, para mí en ningún momento pensé que Cristal iba a golear a Comercio de Unido. No, yo tampoco. En todo momento el partido, mi miedo del partido de Cristal. Yo pensé que Cristal ganaba 2-0. Yo pensé que Cristal ganaba 2-0. Claro, claro. Unión Comercio 6-0. Venga 2-0. Claro, por eso obligaba a la U. El primer tiempo terminas con 4-1. El primer tiempo en el gallo terminas con 4-1. Y le hace el quinto sobre... En el último minuto, Pite. Y el quinto se lo hace en el minuto 93. Y le dio vida a la U. Ahí debió ser 3-4 goles más en el segundo tiempo. Ahí te habla de la actitud. Cristal no le puede dar vida a nunca. Claro, no, no. Le das un cachito y te mata. Pero son manejos... Mira, te digo más. O sea, el del comando técnico, de los mismos dirigentes, o sea, de los mismos jugadores. O sea, Cristal pierde campeonato más allá que creo yo que el justo campeón es la U. A mí también. La U le ganó a Alianza, le ganó a Cristal. Sí, no, sí, sí. Bueno, empató con Melgar. Le ganó a los que peleó. Afrontó dos torneos también a la par. Afrontó dos torneos, justo campeón. Y desde el juego, desde el juego también, o sea... También Cristal tuvo su participación. Pero sí, de todas maneras... No, no, no. A ver, muchachos, yo no le quiero bajar el precio a la U. Lo ganó bien. Lo ganó bien. Aparte, lo de Aro desde el otro partido fue aceptable. Pero Cristal viene en 3-4 años. Y Cristal ya arrastra... Las cosas pasan por algo. Ya arrastra un aura negativa que siempre se le concentra en el final de los torneos. cortos y parece que no aprende de eso. Pero ojo que... También hay una cuota de mala suerte. ¿También puede cambiar si está ahí y estaríamos hablando de esta...? Pero que sea repetitivo es lo que el hincha ya consume. Sí, el hincha ya debe estar pensando en los tres campeonatos y... Ahora... Yo creo que Cristal tiene que mirarse para adentro. O sea, lo pierden ellos. Lo pierden ellos. Y para mí sigo pensando que es fundamental. Y bueno, no es que me quiera autobombear, pero era el primer tiempo era clave. El primer tiempo era clave porque ahí tenía que sacar dos, tres, porque ya era distinto. Les pasabas un mensaje al otro que había que hacer cinco. Pero Chiba, pero... Pero decime, cuando vimos el partido juntos. Claro, sí. ¿Cuántas generó Cristal en el primer tiempo? Y bueno, pero es lo que yo te decía. El otro rival se está jugando a la final del mundo. Lo dije hace una hora y pico. Pero... ¿Por qué? Porque tiene que ser así. No. Yo no vi eso en Chancas. Piensen lo que quieran, pero yo no vi eso en Chancas. Yo sí lo vi. En este partido, respeto totalmente. Chancas ha tenido más oportunidades que la... Respeto totalmente. En el primer tiempo. Bueno, vos llegaste tarde y no viste las dos, tres primeras jugadas que... No, no, está bien. Que robó Chancas. Mira, yo te digo. Yo te digo. Yo te hablo igual en general. ¿Tú has visto los dos partidos? No vas a segmentar los partidos cada diez minutitos. No, pero... No, no, yo también he traído. No, es que fueron tres posibilidades. Tres, claras. Y ahorita tenemos que ser campeón. Claras. Mira, si tú veas los dos partidos, ¿en cuándo los dos partidos sentías más sensación de gol? Para ambos equipos. ¿En este o en el acá? Mira, si tú veas los dos partidos.